de la Policía Federal, de la Gendarmería. Guerrero es un Estado complejo, difícil, no es un Estado sencillo, es un Estado al que hay que dedicarle el tiempo completo para atender sus diversas complicaciones diarias en las siete regiones. Y por eso nosotros tenemos confianza de que tenemos que mejorar juntos ahora con la Guardia Nacional los indicadores delictivos que sin duda durante buen tiempo colocaron a Guerrero como el Estado con el número uno de los delitos. Este día, 2 de julio, en informaciones que se tienen del Sistema de Seguridad y de un periódico nacional, concretamente El Universal, en un reportaje especial, colocan a Guerrero en el octavo lugar. Ha sido muy complejo salir del primer lugar e irnos al octavo lugar, pero no hubiera sido posible sin la ayuda de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Policía Federal. Porque, como lo decía yo en la mañana, y vale la pena subrayarlo, Guerrero, a diferencia de otros Estados en el país o del Indicador Nacional General, Guerrero del primer semestre del 2018 al primer semestre del 2019 tiene una disminución de cerca del 18%. O sea, Guerrero es un Estado que sí ha disminuido sus indicadores delictivos. Por supuesto que el problema y el mal no desaparecen, ahí está. Pero sin duda ha habido un gran trabajo de coordinación que merece que se diga en este momento en que opera ya la Guardia Nacional, depositada toda nuestra confianza también en ustedes. Pero mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del General Rico Gámez y, por supuesto, del Almirante Limas, quien es el responsable de la región naval, a la Policía Federal. Y, por supuesto, también vale la pena recordar, y lo haremos mañana con los presidentes municipales en la reunión que tenemos, para hacerles una explicación de la Guardia Nacional, como lo hemos convenido, que no se puede dejar de un lado la responsabilidad de los ayuntamientos y del gobierno del Estado. La Guardia Nacional es una gran ayuda que valoramos, que recibimos con ánimo, con entusiasmo, pero el Estado y los municipios tienen que hacer su trabajo para las policías municipales y para las policías del Estado. Reciban todos ustedes, todas, nuestro saludo y el deseo de que entre todos logremos encontrar mejores condiciones de paz, y de seguridad en México y en Guerrero. Bienvenida, la Guardia Nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.